vamos a pintar los muros de la entrada de nuestro rancho del tamarindo de nuestro pueblo ya tenemos días que no andamos por ahí porque casi siempre andamos por el limón y anoche que llegamos nos paramos a ver tiene una figura de fierro está toda enmojecida y aquí venimos a comprar pintura y le vamos a poner otro colorcito más bonito ahorita le vamos a enseñar para que esté bonita la entrada ahí van viendo el video aquí vamos llegando a comprar la pintura es la siguiente toma bien perro vamos a bajar los muros gente para cuando vayan a buscar los canes para el tamarindo ahí vamos a estar nos vienen a la entrada y se acuerdan de nosotros ahorita está tapado ahorita vamos a irnos a mirar va a quedar chila por ahí se escucha la banda y la guitarra sonar es que se alegra el chaval y ahora se quieren fiestar ranchito del tamarindo el de ahí mi compa el verán pasear y y y acuérdate pues aquí te espero ya vamos llegando a todos los traemos una pintura y todo lo que estamos esperando ustedes no más llevo una cojeta y no tiene nada los bulles nos acaba por la mitad por un lado vale pues acuérdate qué rollo qué rollo qué rollo cómo está aquí en el crucero no tengo como dos horas esperándolo no sé usted o la mierda como la puta qué rollo qué rollo loco enojado está bien loco el carro estamos llegando vamos a pintar lo mejor en el chaval este condensor marcando cualquiera hay una hermosura que viene acá este este está en la larga de ahí yo digo que en la casa tengo el cervecito de Cheon no agua 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 no más ahí está ahí está bienvenido pero no se nota pues Jerez Jerez ya acá ahí se notó más hey falta el palido aquel nomás ya sabes mira machín hola y allá está el otro vamos a enseñar un poquito como está aquí el muro ese y el muro este no se ve nada Jerez quiere entrar al pueblo bueno ahorita vamos a echar todo el palo de este vamos a ver cómo va a quedar no no vamos vamos eh Tomás se va a apuntar de ahí miren ya se corta todo miren ya va a quedar todo esto miren miren no creo que mucha gente a lo mejor va a opinar no es porque están cortando los palos no nos gusta tomar palos lo estamos apodando para que se lleve bien aquí hay una lámpara ahí que la puso la pusieron ahí alumbrado para que se vea bien la entrada bienvenido a tamarindo va a quedar muy bonito vamos a pintar estos dos muros blanco con color tinto color como ladrillo pero me gusta más y la verdad que esta me compadre también yo vengo a supervisar me compadre lo más está sentado el viejo quiere vengo a supervisar vengo a supervisar vengo para que va bien la obra ya me lo di va perfecto ay y el viejo casi me supervisa miren acá está viejón como va la obra todo bien apure esta huele de verga pues no sabe que madre mire se estaba todo matovado aquí si no limpiamos nosotros limpian verga llegó y estaban pintando con todo tapado ahí no si gente pues de aquí seguimos todos pintando ahí va quedando la obra ya más o menos va ya quedó mañana se le dan los últimos detalles falta aquel muro también mi compadre mi tío todavía aquí nos andan apoyando a los viejones pues somos del mismo rancho andamos haciendo la lucha juntos y aquí andamos toda la bola ten pendientes gente mañana vamos a continuar a seguir pintando y va a estar el video bueno vamos a hacer un solo video y lo van a ver mañana le vamos a enseñar como quede va a quedar bien pero si yo quiera compadre claro que tiene que quedar bien porque no le ponemos a la loquera hasta el mañana al día le vamos a seguir con la lamparita aquí la neta que nos está dando la tensión machín y la tomamos en cuenta y le hablamos a la síndica de aquí del rancho la propia juanita que de verdad se va a ser portado bien machín con nosotros igual nosotros con ella la vamos a decir nomás que si nos puede echar la mano que ponga otra lampara en aquel muro porque aquí hay un poco más de aquí va compadre así es que se gestione la otra lámpara si queda perro igual lo que hay aquí miren la entradita se va a ver clarita aquí ya no se pierde nadie donde va vamos para el tamarindo por la cubrimito derecho no se vuelve a poner la otra que me da primero tamarindo mano derecha la fuente por la cubrimito ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes y ríes usted? No, 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 no. No, 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 no este hombre lo va a matar este hombre espérate espérate estoy comprando lo que tú muele un poquito, ustedes saben gente de Pumbo Cabraba también la hace de mecánico también va es un milusos que le pongo a mi papá y se le chingó el viejo a los gnomos, nos lo echamos por acá por la sombra regolinas y todo sí, sí y nada más y todo usted que opina que sea mi amigo que vale verga donde va ahora pues la ando calando porque me la venden así y barata si ahí va la cosa de frente ahí va a venir echándole sin gas ya está la mano bien pintada lo que ha pintado ya le está quedando machina después tenemos otra en segundo por un ladito mira anda que verga y yo lo superviso de acá también va a quedar bien todo el movimiento que carga mi de retro si la verdad que tengo ¿cómo le haces? un ratito mueve un desmadre y yo ¿cómo le haces? no le haces eh ¿está pintando los muros? mira el chino no me parece que va a caer en la frente y la nariz mira la nariz la nariz oye hay que disfrutar la vida ¿cuántos muros te le trae? ¿no haces ese? 200 pesos 200 pero se me dice que me robaron ¿cómo? la gente con 200 pesos me toma una pastilla yo ¿tú la toma una pastilla usted? no hombre no ¿quién es? ahorita voy a prenderlo a ver ¿cuál quiere decir? no 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 metenle a ver ahorita voy a prenderlo a ver voy a prender ¿cuál quiere decir? oye la salida blanca esa no? sí parecía bueno ¿no la rebajará con tine? mira está blanca está para rebajar ah ahí ya prende el hija la llegada ahí ya prende no, no si va a prender a su hogar pues me decía que no ahorita pues sí porque ya estábamos yo que anoche le eché 200 pesos ¿lo vacunaron eh? un medio me vacunaron ¿y cómo? ¿o no se la robarían en la noche? ¿es lo que dice Alfa? ¿es lo que dice Alfa? o lo vacunaron en la cernera nomás le echaron unos 50 es que 200 oiga son 50 y mil son 500 yo creo intenciones saludos a toda la gente de YouTube que las va a mirar ahí un abrazo para toda la gente muchas bendiciones aquí vamos con el proyecto del club social de nuestro pueblo que doble para que estemos al 100 con el club social porque ahorita es una vergüenza este club es la verdad ¿y cómo le está pareciendo? ¿cómo está quedando? muy bonito muy bonito muy bonito ellos están felicidades plebes lo felicito la verdad es que obliga es que obliga siempre se jaló mi compa ayudarlo que está ganando la es una explicación tener el pueblo limpio y podemos cooperar con lo que podamos y todos tenemos que poner un granito de arena atentamente su amigo Rafael Chávez es todo dar no puede haber mejor proyecto así es el hombre y luego todos todos juntos un saludo a los maderones porque ya lo va a ver un saludo a todos los trabajadores de por allá y del otro lado y que la pasen bien y les deseo mucha suerte a todos especialmente a mi hijo y a todos saludos compa Iban de aquí aparte de su papá y del Bocabrava y de todo ahí estamos a la borde ¿qué digo? mire compadre ay no que desperdicio vente chapo vine a ver ¿qué pasa con esta gente? ¿cómo es? estoy dispuesto a la chingana comiendo verga ¿y usted le quiere comprar sillas? ¿cómo es? ¿qué pasa con el cliente? ¿qué pasa con el cliente? no vamos a salir culiando ¿y no trae máscara y todo? un amigo mío aquí de Fragán el vendedor más perro que vende para el tamarindo ¿y qué le compras? ¿a quien se le vende va? como es que está en un papá nada más nos fija nada más nos fija apodamos un poquito el palo ya se ve aquí la entrada del tamarindo mire Perry ¿cómo es? mira ahí la cosa no te vayas a caer verga hasta va a quedar la sista que anda detrás aquí vamos por finalizar este video ahí para que cheque cómo quedó el muro en parte de los cañes lo donamos hacia el rancho nosotros como dejamos la electricidad derechita la dejamos así es viejón y vamos a seguir haciendo lo que podamos ahí estamos a la borde viejones lo que falta todavía nos la rimamos ten pendiente hasta el otro muro también mire quedó bienvenido al tamarindo y por el otro lado saliendo del pueblo hacia afuera dice feliz viaje no olviden suscribirse y activar la campanita estamos a la borde viejones puros cañes hey ven para acá pues visito mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira mira ¡MUELOS PINCHES CAÑES! ¡AHHHHH FUEVOO! nos vemos hablando señal aquí con mis campitas los canis en las razers en las troconas ya les la sabes el canto cura viejones ¿qué onda? ¿me han invitado a otras colaboraciones o qué? no, güevo estoy ahora ya dijo ¿me van a tener viven en su casa ocho años o qué? ¡AHHHHH FUEVOO! no se vuelve a vivir amor, amor traíte las maletas ¡AHHHHH! ¡ORGARIS! 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 ¡ORGARIS!